Soy Paloma, amiga de infancia de Tamara Mi mejor amiga de la infancia Exacto Bueno, y ahora también pero a la distancia Y tan distancia Es muy guapa, está soltera Y va a ser en un futuro un médico excelente Jonathan más Tamara igual a Martina Buenas tardes conchopletillas ¿Qué tal estáis? Bueno, pues creo que voy a juntar los clips que grabé el día de ayer Con los clips que voy a grabar el día de hoy Porque la verdad es que como he estado viendo a gente, amigos y tal Pues hay muchas cosas que no he grabado Y la verdad es que, yo que sé, no me apetecía estar con la cámara en mano Me apetecía disfrutar, hablar, charlar de mil cosas Porque hacía muchísimo tiempo que no les veía Hacía como cosa de cuatro años Que no veía muchos de mis amigos de aquí Así que espero que lo entendáis Y nada, ahora he quedado con mi mejor amiga Que la visteis ayer Se llama Paloma Es con la que más trato He seguido teniendo Desde que me fui Y de vivir de aquí De Alicante Siempre hemos mantenido contacto Obviamente no tanto como el que nos gustaría tener O no tanto como antes Pero sí que es verdad Que hemos seguido pues Manteniendo la amistad Poniéndonos al corriente De todos los sucesos importantes Que nos ha ido pasando en la vida Y para mí Aunque No sigo teniendo el mismo Trato con ella Ni la vea siempre Ni hable todos los días con ella Como pasaba antes Para mí sigue siendo Mi mejor amiga Una persona en la que sé que puedo confiar Y contar Siempre que lo necesite Y una persona que nunca voy a poder olvidar en mi vida Porque es una persona que siempre me ha ayudado muchísimo En mis momentos malos En los menos malos Y hemos vivido muchísimas cosas juntas Muy buenas y muy malas también Ella me ha ayudado mucho Mientras estuve en Alicante Y cuando más lo necesitaba En la época de mi vida Que peor lo pasé Y que más necesite a alguien Ahí estuve Y para mí es como la hermana que nunca ha tenido Así que Bueno el caso es que Después de echarles esta charla He quedado con ella Hemos quedado para ir a la piscinita Como hacíamos antes Que siempre íbamos a su piscina Y nos pasaban las horas muertas en el agua Y nada Me ha dicho ¿Por qué nos venís Martina y tú? Bueno también han invitado a Jonathan y a mi hermano A mi piscina Y estamos allí También quieren verme a sus padres Y tal Porque pues Yo les tengo mucho cariño También los debo mucho Y ya que he venido Y hacía tanto Pues bueno Pues también pasarme Que me viesen sus padres Y también tengo muchas ganas de verlos Y darles un buen beso y achuchón Y a mí sinceramente Siempre me han enseñado Que desde buen nacido Soy agradecido Y yo con las personas Que me han ayudado Siempre voy a estar eternamente agradecida Así que Voy a ir a verles Y eso A disfrutar un poquito de la tarde con ellos Y luego pues a las A las seis Después de Darnos el bañito con la piscina He quedado con Con otros amiguitos En Otros amigos míos Que Uno de ellos Era mi mejor amigo de aquí Que también le quiero muchísimo Y me ayudó mucho Tanto también sus padres Como Como él Así que Era necesario hacer esta visita Y otra amiga que también Pues La quiero mucho Y nada Ay mira esa casa Cago alguien Qué ilusión Siempre ver una boda Ay Sea como sea Siempre es un día Bonito Que vas a recordar Y Y Yo hace poco me he casado Y me viene a la mente El día ese Que para mí Fue muy bonito Muy sencillo Pero muy bonito Y muy emotivo Y sea como sea Pues es algo Que nunca vas a olvidar Así que Martina no sé Si se me está al baño Porque se me está quedando dormida Ahora sonríes Villa Que sé Que te está quedando dormida Que te está quedando frita Es venir al pueblo donde Estuve viviendo Durante Cinco años de mi vida Que Que fueron muy duros Sobre todo al principio Y también al final Pero sobre todo al principio Y al final Y Y donde viví Unas cosas La verdad es que Maravillosas Donde Tuve a mi primer Noviecito A mi primer Novio Así En el que me ilusioné No me enamoré Porque Yo realmente Sé que me enamoré Cuando conocí a Jonathan Pero Pero Os di La primera ilusión Donde tengo amigos Y gente maravillosa Pero sí que es verdad Que es venir aquí Y encontrarte Con unos sentimientos Totalmente Contradictorios De amor Odio Por esta ciudad Hay cosas Que no se pueden olvidar La gente No se puede olvidar Gente maravillosa Pero también Sentimientos Que pasé Situaciones que pasé Que son odiosas Así que nada Chicas Allá vamos Así que luego Nos vemos Y su agarra una nariz Ay Martín Mira mamá Ay 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 mamá Ay que feliz estoy Que miedo Ay que feliz estoy ¿Qué? Martín Yo que le huyza el agua A la nena ¿Dónde está mamá? Ay mamá No 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 Martín ¿Te como el brazo? Hola cochufletilla ¿Allá? Hola cochufletilla Nos ha faltado un poco de ensayo Es que yo que sé Estaba saliendo Hola cochufletilla Qué emociona la pena Que Martina se desvía No se parte Martina también lo quiere decir Lo tengo ya la mano Ay que susto Lo llevan las venas Martina que guay Esto es el reencuentro Os presento Esta es mi amiga Noelia Hola Mi amiga Cuando vivía aquí En Alicante Bueno y sigue siendo Pero Hace seis años Así Como yo Y Sorgio futuro Youtuber Youtuber Es un proyecto Si no Y en el libro de Martina Porque no quiere Porque le voy a llamar a Martina Que vaya a faltar Así que Estamos ahí animándoles Para que sean blogueros Yo no Yo no No tengo nada interesante Que contar Bueno Tamara me está publicitando ya Sin que haya empezado Como has dicho que se va a llamar Tu nombre de chino Yo voy a ser Clariso Canal Clariso Porque así va a ser mejor Si no No sé No sé Ni como me llamar Ni nada Pero es un proyecto Porque me voy a ir a China Y quiero guardar mi día a día Y quiero que Tamara Pregúntale si les interesaría ¿Os interesaría mi vida en China? Déjalo en los comentarios Dale un like Peque Esto luego lo cortas La casi caída de Martina Por mi promoción No, yo creo que no Yo creo que no lo voy a cortar Madre mía No está El zapato Porcelo Es que no se deja A ver, primero quita esto A ver Se me ha quedado ¿Cómo poner un zapato? Si se lo pone sin quitar Videotutorial Primero Se abre Martina Creo que primero deberías de ver Un tutorial de cómo se pone Eso digo yo Hacerlo Es lo que voy a hacer Como zapato nene Entonces Martina No sé cuantos zapatos ¿Vale? Ahí Igual va a ser un poco Tú no te pongas a correr ¿Vale? Tú vais a ir sentado Sí, va a salir ahora Dipara Ahora ¿Me has hecho llorar? Tamar te lo ha puesto Dale chupi Toma Uy, Marti Qué tontorrona ¿Qué? Anda Se le queda la oreja plancha La próxima vez Venid vosotros a Madrid A ver si un día va a ser el próximo Tenemos una guardia pendiente Uff, una guardia Yo lo he hecho mucho de menos Vosotros habéis ido recientemente Yo con el colegio Recientemente Hace 10 años Ya, pero vosotros cuando hacía 10 años Ya habíais hecho 5 10 años tampoco O sea No, 10 años no Pero ¿8? Sí, o sea, sí No, o sea, sí Qué situación más extraña Lo tenía que decir ¿Por qué? No sé Es todo tan surrealista Nuestra vida ahora ¿Por qué? Ay, eso vamos a contar Es que resulta Lo contamos Tú grítalo ¿Se puede contar? ¿El qué? El reencuentro ¿Cómo ha sido? No entiendo ¿Qué? ¿Cómo te encontré? Ah, vale Pues yo, a ver Soy friki de estas cosas Entonces me apetecía ¡Qué flipa, mozo! Es que le vas a tener que bajar el volumen luego Porque es que Bueno, da igual Baja el bot al auto Al volumen Que yo estoy buscando vídeos de IKEA, ¿no? Y yo, pues claro, me fijo ¿Cómo se llama el título? No, el título no La imagen Bueno, pues la imagen El icono ese Pues me llamó la La portada Da igual Me llamó la atención Yo es que estoy mirando a mí Tengo que mirar al foco, ¿no? Me llamó la atención Da igual porque llevas gafas Y no te ves a dónde miras Estoy quedándome palurrado Da igual Que Me llamó la atención su imagen Y me metí Y es que me acuerdo Que estabas en la cocina de tu casa Creo que era tu casa, ¿no? Sí Y digo Esta chica me suena mucho Esta chica me suena mucho Y claro, tía Te pones el nombre de Clarice Yo digo Pues no sé Pero hombre Hay que dar el dato De que hacía como 5 años Sí, sí Que te habías ido a Madrid Y que no hablábamos ya Se había perdido No, más, más años Sí, sí Si dices eso Igual la gente se despista Pues eso ya lo Hay que ponerle situación Al espectador Hay que yo noto experiencia Para abandonarme Al viewer Hay que decir Y eso Me metí en su Instagram Y ya vi que era ella Aunque en realidad Sabía que eras tú, ¿no? Y ya nos pusimos en contacto con él Con ella Avise al peque Y casi se paga una oxi detrás El peque es él Sí Bueno, yo no tan peque Antropella o André O Clarice Yo también creo que lo has visto Al final te vas a poner Clarice Mira, me mea Entre Saige Que es el que tengo pensado Saige Pero con H A ver Cuchufletillas Ayudarnos a conseguirle un nombre guay Dejadme en los comentarios El que más likes tenga Es mi nombre del canal Vale Venga, va Yo lo veo, ¿eh? Venga Las cuchufletillas decidiendo Ay, yo no sirvo para esto No me explico bien Cuando me dan cuenta Que sea bonito Cuchufletillas No me vayáis a poner Morquilla O sea, hay gilipollas o algo así Eh, mis cuchufletillas son educadas y majas No lo dudamos Eh, no sé Y se levanta Sí, se levanta en plan Venga La podemos coger Sí, cójela Uy 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 Ahí, la cámara Cuchufletilla, Peke Es que mirad ahí Cositi Dilo a las cuchufletillas Hola, elegid un buen nombre Sergio, ¿eh? No lo hagáis a todos ¿Qué tiene el pollo? ¿Qué tiene el pollo? ¿Qué tiene el pollo? ¿Qué? Huertas por el mundo Ya ve Peke, ¿estás escuchando? ¿Eh? Huertas por el mundo Huertas por el mundo Muy largo Estamos hablando antes Que si son muy largos La gente no lo vea De ser más caché Ay, yo quiero No tengo nudo Huertas ¿Qué te da estas pistocinas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy 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 ¿No se va a decir a papá Si se va? ¿Quién se va? No, voy a decir a A Jonathan si baja Un beso Un besito Un besito Un besito, Marti ¡Saluda! ¡Vamos a enseñar la pantalla! ¡Vamos a enseñar la pantalla! ¡No! ¡Ey, qué te cajo! ¿Quién está aquí? Romp ¿Puedes? ¡Ay, qué te cajo! ¡Mirada! 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 ¿ surprised? ¡Mirada! 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 a que se soba no, pero puede ser como el balanceo y tal y que está cansadita 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 mira como son los nenes me encantan los niños me encantan los nenes a Marti, verdad? muy sociable va en busca de ellos tiene mucho sueño Martina me parece a mi hemos venido a dar una vueltecita con Gonzalo y mi madre y a ir a comprar unas cosas en el Aldi para cenar hemos cogido unas bases de pizzas y margaritas solo con el tomate y el queso aunque le vamos a tener nosotros mozzarella y queso a la pizza y los ingredientes que nosotros queramos y los vamos a hacer nosotros a nuestro gusto así que genial, porque es una cena divertida porque la hacemos nosotros ponemos a nuestro gusto los ingredientes y está muy rica así que eso es lo que vamos a hacer luego pues supongo que veremos la tele y nos iremos a acostar pronto porque mañana tenemos que ir a la estación donde nos es a por dos billetes para irnos ya a Madrid mañana ya nos vamos así que pues eso es lo que hay así que nada Martina está con una cuchufletilla que se llama Sara que se llama Sara que se llama Sara